¡Suscríbete al canal! 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 más fuertes del panismo y todos están trabajando en unidad cada quien aspirante está haciendo su trabajo, está llevando ayuda en las distintas colonias cada quien trabajando a su manera y a su ritmo también está Carlos Armando saltamirano, el diputado local actual el iniciado Andrés González Galván por parte del FRI el Cuarco también ya levantó la mano y pues varios del partido, Alba Verás que ya acaba de mencionar que también está muy activa y pues aquí estamos trabajando muy bien, excelente y bueno pues queridos amigos por el momento vamos a despedirlo de ustedes pero ahí denle like, ahí al video compártanlo sobre los simpatizantes de Acción Nacional sobre todo con los amigos, con los familiares compártanle información de lo que se está haciendo aquí en el Comité Municipal que están visitando las colonias vayan todos los ciudadanos de acuerdo a estar enterados de lo que está haciendo un partido y otro partido conocer a un político y conocer al otro sí, no importa de qué partido simpatices lo importante es participar escuchar a uno escuchar a otro a lo mejor tú estás con alguien de un partido y al final de cuentas a la hora que lo escuchas hablar pues no traes el proyecto que a ti te interesa como ciudadano como madereza como también pero es importante ir conociéndolos o sea a lo mejor yo no puedo ir a registrar un partido pero me gusta qué hace uno qué hace otro entonces ustedes también deben de agarrar esa impresión ¿verdad? tener conocimiento ahora sí de lo que están haciendo como esta parte que les comentaba pues Acción Nacional estaba como paradito y desde que empezó el doctor pues están yendo de manera incinerante los problemas llevando el mensaje de Acción Nacional el trabajo social la atención médica hay cosas que se están haciendo entonces pues lo felicito sí, gracias Romano gracias a su trabajo y la gente lo ve o sea yo lo digo aquí lo decimos pero independientemente de eso los madreses se conocen saben qué clase de persona eres tienes un don de gente un cuerpo humano ¿verdad? y la gente por eso simpatiza contigo por eso te anima a que seas alcalde o a que seas diputado que seas un lugar donde puedes ayudar más claro donde se trata en cualquier lugar que estés nos esperamos que vos te ayudara la política se trata de ayudar y no de tenerle amor al dinero entonces por eso pues aquí estamos ayudando y en cualquier trinchera donde me toque estar o llegar pues ahí seguiré ayudando a toda la ciudadanía porque hay mucho que hacer por Ciudad Madero muy bien pues gracias queridos amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales a través de el son elfuntantico.com vean nos vemos también también en en el tiktok en instagram en youtube y bueno denle like compartan y me pido como siempre su amigo atento y seguro servidor Mario Roberto segura doctor adiós 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 adiós